¡Juego amigos! Estamos en Bikes and Toys y hoy tenemos Transformers, pero de la adaptación de Michael Bay para que no se despeguen porque comenzamos. Y juego amigos, pues no estoy sola para hablarles de estas increíbles figuras. Estoy con Manuel, ¿cómo estás? Bienvenida Marisol, ¿bien? Y pues platicanos de estos tres increíbles bebés que tienen aquí en la tienda. Este es Megatron de la última, de The Last Knight. Y si se fijan, este es un gran molde. Yo creo que ha sido uno de los mejores que nos ha llegado en toda la historia de lo que es Bikes and Toys. Este tiene como daño de batalla, le llaman, o está oxidado. Muy, muy similar a lo... Demasiado. Pero demasiado, ¿eh? Y aparte tiene otro gimmick. Si tú le oprimes esto, se saca la boca. Es su armadura, como sale en la película. Otra vez si jalas este, se vuelve a cerrar. Y viene... También es un Oversize. Esta es una versión agrandada. El fabricante este es Wei Yang y se transforma obviamente en su icónico Jed, ese grandote que sale en la película. Pero aquí lo que nos gustó mucho es... Una es el tamaño, la pintura, el molde, la transformación es muy buena y el gimmick de la cara fue algo que también está fuera de serie. Y tiene muy buen precio, es súper articulado. Miren, vamos a darle la vuelta para que vean qué bonita está. Y está padrísimo porque a primera instancia parece de metal entero. Y no, estas figuras ya lo hemos platicado, el soporte metálico está en los pies. Es un gran engaño a la vista porque parece completamente de metal. Y bueno, metal tiene los pies, amigos. Esta parte de aquí es de metal. Eso hace que se sostenga bien y se pare bien el robot. El cañón también gira, lo pueden hacer rotar. La icónica arma de Megatron que siempre va en su antebrazo derecho. También la trae y esta la pueden poner. Está muy bien esta figura, muy recomendada. Y bueno, aparte trajimos también a Starscream, que es esta de acá. Esta también es una versión agrandada de lo que es Starscream. Starscream, el eterno rival de Megatron. Ahora sí que lo ama y lo odia en la película. Y bueno, en la caricatura siempre ha sido así Starscream. Este trae metal en los pies. Es súper articulado también. ¿Qué trae distinto a lo que conocemos? Una es el tamaño. La otra trae las turbinas, como en la película. Y incluye todas las armas. Y adicional, aquí no se ve. Yo creo que está guardado en la caja, pero aparte trae dos bombas que se pueden poner también en el antebrazo. A diferencia, si tú lo compras por fuera, tendrías que estar comprando dos figuras para que incluiera todas estas armas. Aquí las incluye en una sola, además de estar agrandado. Lo que es la gran pintura, ¿no? Es una figura articulada de más de, ¿qué será? Unos 26, 27 centímetros de altura. Es un oversize. Y si se fijan, hace escala muy bien con Megatron para que empiecen a hacer su colección. Por último, tenemos a Brawl, que de todos es el más robusto de todos. Este trae muchísimo metal, amigos. Este sí es una de las orugas con más metal que nos ha llegado. Es muy pesado. Las orugas son también de hule. Sí, son de hule, que eso está muy padre. Trae muchísimo metal. Este sí no nada más en los pies, en muchas partes. Y viene muy armado. Viene con muchos misiles. Aquí se le puede ver una ametralladora. No sé si... Y ya que lo arman como robot, perdón, como tanque, es un tanque gigantesco, amigos. Este sí es una figura muy recomendada de todas. Y es del universo de Michael Bay. Trae muchísimo, muchísimo metal. Y también mide aproximadamente unos 27 centímetros. Y hace escala también con Megatron, con lo que es Starscream. Y también ya está disponible en ambas sucursales. Y esta es de Wei Yang. Están increíbles porque justo lo que menciona es la escala y que sí parezcan provenientes del mismo universo y no hacer este juego de, ay, voy a ponerlo más alto para que quede a la par. Está muy padre porque para los coleccionistas posar estas figuras juntas es una joya. Por ejemplo, este Brawl. Miren, a ver si lo logra captar la cámara. Pero viene aquí con... Viene camuflajeado y aquí viene hasta con números, ¿no? Como los tanques, ¿no? Miren, vamos a darle la vuelta para que vean qué bonito es. Está padrísimo. Obviamente viene súper articulado, viene con muchos rachets. Este sí trae muchísimos rachets porque es un vehículo pesado y demanda que tenga rachets. Ya está disponible en cualquiera de nuestras dos casas. Y también se puede hacer compra online, ¿verdad? Sí, sí podemos venderlo online y ahí ofrecemos tres meses sin intereses y lo absorbemos nosotros. Los intereses nosotros los estamos absorbiendo. Ok, recuerden que pueden venir a Pabellón Polanco, en la zona de Polanco, aquí en la Ciudad de México y a Galerías Plaza de las Estrellas para que busquen en la tienda estas increíbles figuras y se las lleven a casa. Muchísimas gracias, Manu. A ti, Marisol. Y pues bueno, juego amigos, yo me despido. Soy Marisol. Seguimos en Juegos Juguetes y Coleccionables desde Bikes and Toys. Adiós. 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 Gracias.